¡Suscríbete al canal! Luego empecé a jugar este juego también, solo acabo otras veces y voy a estar explicando las cosas de nuevo, por ejemplo, esto es completamente nuevo y modo sin final, normalmente son hasta mil salas y esto es un poco raro. Lo he estado probando antes para ver si funcionaba y el que ya sepa de este juego ya sabe lo que hay que hacer. Son salas generadas aleatoriamente, bueno, están ya hechas pero se seleccionan una cualquiera y tienes que seguir avanzando hasta la siguiente puerta, hasta que eventualmente llegarás a cada 50 o 100 salas te aparece una cosa para guardar y así sucesivamente. Pero la cosa no es tan fácil como ir de una puerta a la otra. Tendréis que pelear, bueno, huir de varios enemigos y varios trastos que os saldrán en la cara porque les da la gana. Y en esta última actualización que han hecho que fue absoluto, bueno, fue ayer. Sí, ayer. Qué raro. Han añadido los cuatro monstruos de el Katamari DLC. Es un DLC del juego aparte que vale cinco euros o uno, no, no, pero... Y en él, pues te traen cuatro. Y también han añadido cinco nuevos monstruos. Uno basado en un juego que ya existe. No sé si lo conocéis. Oh, se llama I'm Scared. Deberíais de conocerlo. Subí un gameplay como locuendo o algo en mi canal. No os recomiendo verlo, es una mierda. Pero... La verdad, cuando lo vi, estaba jugando ayer por las doce de la noche casi. Y cuando vi a I'm Scared, yo me cagué y digo, hostia puta, ¿qué es esto? Joder, me voy a morir. Esto ya... le pegaría, pero no podemos, por si acaso. Y aún nos faltan por ver otros monstruos, que hay nuevos. No sé absolutamente nada. No sé si aparecerán. Como las primeras mil salas. A lo mejor son los monstruos normales del juego que ya existen. Después aparecerán los otros. No sé. Lo que sí estoy viendo es mucha más variedad de salas. Demasiada. Y ahora también he visto... Hay salas que normalmente solo había una puerta y ahora la han... random. La han hecho un poco random. Esto es nuevo también. Para que haya una puerta dependiendo... A lo mejor está ahí delante o a lo mejor está aquí o aquí. Ya lo he notado. Y este juego está generado básicamente por RNG. Si habéis visto algún speedrun, ya sabéis lo creer. Si no... Random generated... Número... Generado aleatorio, ¿qué puta mierda es eso? Bueno, me salto aquí, por dios. Madre, madre. ¿Esto es el nuevo monstruo? Esto es nuevo completamente. ¿Quién eres? ¡Qué puta mierda! ¡Eso es un anime! ¡Eres un anime! ¡Mírate! ¿Cómo coño me ibas a dar miedo? Es que tengo que matarlos. Tengo que ir matando a los putos animales ahora. Sal de aquí. Vale. Normalmente... No deberías de atacar. Nunca, porque si no... Sacarías el final malo. Pero como no creo que haya final, ya que es el modo infinito, pues... Ya veré. Esto, de hecho, es calmante. No da... Demasiado miedo. En comparación con los otros monstruos. Fuera el camino, hostia. Pues ya veremos lo que nos percibió, ay dios. Va relativamente lenta. No... No creo que nos arraste. Si no, nos paran los monstruos. Porque cada vez que atacamos con el ancha, nos quita... Un tanto... De... Para correr. Y como ya... No, no, no... No sé si lo sabéis o no. Eh... La chavala... No. Los que flotan, los enemigos que flotan y van por el aire, todo esto... Siempre... Siempre atraviesan paredes. Entonces... Hay que mirarse prisas y no, mira. Ahí, habéis visto que ha estado a punto de pillarme. Vale, hemos llegado a la 50. Y esto es nuevo también. Ve, equipo, mata al otro equipo. Consigue la esfera. Gana el juego. Hake mate. Dia, un ha entrado una mansión de fantasmas... Spoopy. No sé cuánto duraré... O no sé qué... Blablabla. Bueno, estas notas también son nuevas. Antes estaban ya. Pero... Ahora son de otras personas, parece. No sé si también serán random. Encontré una yo también. En el anterior. Intento. Y... Cambiaba. La voz ronca que tengo es por razones obvias. Si no os habéis dado cuenta. Pero... Aquí fue cuando yo encontré lo que viene siendo la cara blanca. Hola. I'm scared de la cara blanca. Pero no sé si es RNG. Si está basado en eso. O aparece... Cuando quiera. Teóricamente todos los especímenes... Especímenes. Lo he dicho bien, verdad. Bueno. Especímenes. Cuando te persiguen tienen una... Un... Un ruido. De fondo. Que tú ya sabes quién es. Claramente. O si no, algo visual que ya tengas claro. Que es... El 1, el 7, el 8 o el 10. Este es el 1. Este es el espécimen 1. Es el único que no tiene ninguna manera de hacerte daño o de perseguirte o ruidos. Ahí había una nota, creo. La de saldo. Estas salas son bastante raras. ¿Qué cojo? Esto es completamente nuevo, tío. ¿Cómo es posible esto? Madre mía. Sobre todo, lo que más me encanta del juego es el estilo este de Doom. Más o menos. Ya lo pilláis, ¿verdad? Mirad este. Es que no sé. En verdad es un engine que está un poco deteriorado, digamos. No sé. Pero... Lo han hecho bastante bien para que no se... No estés pensando todo el rato que es esta puta mierda, por favor. Sin duda. Y esto... Esto no sé por qué lo ponen, sinceramente. Será para... A la primera vez que juegas, obviamente te van a asustar. Pero mediante pasar el tiempo ya, tú dices que es esta puta mierda. Estarán puestos para darte un poquillo de gracia, no sé. Porque hay algunos momentos muy, muy tensos en este juego. Imagínate que estás en la sala 95... Y te matan. Entonces has de empezar desde el acero otra vez, ¿sabes? Eso jode que te cae. Como ya... Bueno, los que habréis visto el juego este... Hace tiempo ya, ya habréis visto un montonazo de cambio. ¿Qué está pasando? Ah, mira. Digo... Hay un montonazo... ¡Es tú, motherfucker! Yo ya sé qué hacer contra este. Este es del catamarí de DLC. Y lo único que hay que hacer es mirarlo. Y... Que no te pille, por favor. La canción que tiene... De T-Rex Can't Wear Me Dance. No sé qué cojones pimpa. T-Rex con esto. Pero... Y ya hay demasiados monstruos... Ehm... Psycho Ability. Y... Si os dais cuenta es un modelo en 3D. Mola bastante. Vale, ¿dónde coño se ha ido? Eso no es bueno. Psycho Ability y Akumakira. Que son los dos... Los dos developers que confones porque vuelves a vivir. Eh... Akumakira normalmente hace la música, entonces... Psycho Ability... Ya has puesto demasiados monstruos que hay que mirar hacia atrás. Demasiado. Creo que son 3, joder. Joder, joder. Vale, vale, vale. Lo pillo, eh. Tranquilo. Chaval. Trump. Amigo. Might. Creo que es... El Especimen 7. Que es el gusano ese gigante de mierda que lo cambiaron. Eh... WTF es este. Después está este. Y después hay otro. Que es de los nuevos también. Que... Tienes que estar mirando hacia atrás todo el puño de los ratos. O si no te revientan. Y es muy parecido a este. Es una tía, pero... Es como este, pero una tía, digamos. No sé si atraviesa paredes este. Sí, pero atraviesa. Pues... No sé. Vale, ya estamos aquí. Otra vez. No pares o te... Pillarán una de puta madre. Ol, hoy he visto... Un poco de spook. Un poco de miedo. Admitiré que daba miedo, pero no tanto miedo como lo que he visto en muchos juegos de horror. Ah. Es muy complicado traducir en inglés que está escrito malo a propósito, ¿sabes? Vale. Porque cuando pasamos por un checkpoint de esos, o cuando nos encontramos con un ordenador que nos dice que hace cada especímen, desaparecen por completo. Así que estamos a salvo de momento. Esto no es nuevo, por mucho que lo parezca. Y ahora ya he notado que cada 50 o cada 100 salas, al parecer cambian las texturas que hay. Por ejemplo, antes eran en plan fábrica o algo raro. Ahora son piedras. Qué cojo. Esto es nuevo completamente también. Que en este juego nunca había modelos 3D, digamos. ¿Ves? Siempre es esto. Es como... Joder, cómo vibra esto. Son todo... Es básico. Y lo raro es que en el Katamari DLC... ¿Cómo? 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 ¿Cómo he hecho eso? Vale. En el DLC de Katamari... Te... Tienes que esperar un rato a que carguen los modelos 3D, pero... En este... Ya habéis visto que nos ha aparecido aquí toda la people. Y no... Bueno, solo ha aparecido ese en 3D, ¿no? Solo era ese. El que teníamos que mirar desde 3D, no sé. También me encontré con la cabeza de bebé gigante y eso jode que te pares, porque... Tiene la hitbox más grande de todo el juego. Entonces es casi imposible evadirlo. Si te pillan un sitio ahí... Eh... Jodido. Pero habrá que rezar porque no nos toque. También, I'm Scared es el más difícil de todos de esquivar, diría yo. O el menos obvio de cómo esquivar. Aunque cuando te encuentras con el que yo me he encontrado antes y la... El otro que hace lo mismo... Nadie sabe que has de mirar hacia atrás para pararlo, joder. Así que... Tuve que ser un gilipollas quedarme mirándolo en plan... Oh, mira que guapo es. Y al final digo, hostia, he desaparecido, ¿cómo es posible? Y por eso sé que hay que mirar hacia atrás. Si no me revienta. Cuando eso pasa en el... Es que hay niebla de golpe. ¿Veis esto blanco? No sé de dónde está. ¡Es tú, motherfucker, de nuevo! ¿En serio? Estaba hablando de ti exactamente, no porque seas muy guapo. Oh, vale. Ahí, tío. Vale, 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 vale. No hagáis fiesta de especímenes aquí. Vale. Y esto es un RNG muy malo. Para mí, sinceramente, qué cojones. De todos los monstruos que hay, nos tenía que tocar este dos veces seguidas. Au, ¿cómo, cómo, cómo, cómo has hecho eso? Vale, desapareció. ¡Ay, Dios! Vale... ¿Dónde...? Menos mal que la hostia que me pega no duele tanto como en el Katamari DLC, eh. Sin duda. ¡Oh, shit! Así que por eso estaban hechas así estas salas, eh. Puto Psycho ability, ojalá. ¡Me cago en Dios! Me va a matar, eh. Al final. Porque es que no veo dónde voy. Y encima, parece, detrás de mí, ¿qué quieres? ¡Ay, Dios! Vamos... Atrás. Atrás. Para estar aquí hoy, va. No, vale. Este no es el peor de todos, creo. Podría serlo fácilmente, pero... Cada uno tiene sus... ¡Gracias! ¡Au! ¿Cómo, cómo me has dado? ¿Cómo? Si no estabas ni cerca y te estaba mirando. Por el amor de Dios. Que no quiero palmarla. Vale. Sigue. Es que, ¿dónde he de mirar ahora? Porque... ¡Mirale! No sé si he de mirar hacia atrás, o hacia el lado, o... Creo que el que más miedo me ha dado es el del DLC de Katamari. Karamari, joder. Katamari es un fuego, es verdad. Au. De Karamari que es como un... Un funeral, un... Joder. ¿Dónde hay los cadáveres y todo eso? Que va por ti y se mueve solo. Eso da un... Y encima la música no ayuda, ¿sabes? Te pones súper nervioso. Oh, bueno, ¿qué es esto? Esto es como un... Mira, ¿qué haces ahí? Ahí no puedes estar. Es una... Vale. ¿Qué ya estabas diciendo? Sí, que eso era nuevo, era... Los... Puzzles son horribles. Bueno, puzles. Laberinto, tío. Es la tercera vez que me... Joder. Pues... Sal de aquí, por Dios. Vale. Au. No pasa nada, tenemos... Teníamos toda la vida, creo. Joder, es que se mueve todo muy rápido. ¿Lo habéis visto? Ya estaba en detalle. Imagínate hacer un... El puñetero de laberinto con la... Ah, coño. ¿Qué haces tú aquí? Vale, sal de aquí. Y... Sigues viniendo. Es muy pesado, eh, te lo juro. Vale. Por desgracia, a partir de aquí... O de la 250... Ya no, hay checkpoints cada 50 y cada 100. Y eso debe de fallar bastante. Quizás incluso se ha pasado un poco... Y pondrá cada 1000. Yo me cagaré en su puta... No, no, no creo. Ya veremos. Espero que me toque mejor RNG ahora, tío. ¿Queremos ver los nuevos monstruos? Que no sean putos kawaii. Por el amor de Dios. ¿Veis? Estos son nuevas texturas. Lo que les decía. Esto rojo... Es del espécimen 11. Sí, el 11. Que era como un demonio... De las vacas. También han puesto nuevos screamers, es verdad. Ahora, todos los enemigos que no tenían screamer... Para cuando te mataban, ya lo tienen. Por ejemplo, mi... Mi waifu... No, una que es... El espécimen 4, creo que... What? Vale, esto ha pasado unas cuantas veces yo. El espécimen 4, que está basado en Silent Hill. En la cabeza de pirámide esa. Ese no tenía, pero ahora he visto el screamer y digo... ¿Qué cojones es esto? Por Dios. Estas alas son un poco raras. Me recuerdan al del espécimen... ¿3 era? La araña, gigante. O sea... ¿Es posible? No sé. Lo que molaría... No, no molaría. Que te persiguiesen dos espécimen iba a decir, pero... No. Y también me pregunto si encontraremos al espécimen 7. Que es la... La barrera... La pared esa... De sangre que te persigue. Parece Terraria eso, eh. La Wall of Flesh, pero versión... Spooky. Y esa es otra. A ver si encontramos a Spooky. A lo mejor nos dice algo nuevo. No sé. Eso espero. Estamos yendo bastante rápido. No hay nadie dándonos por saco de momento. Es lo bueno y lo malo. Es lo bueno para mí y lo malo para los que lo están viendo porque entonces no. Uy, esto significa algo. ¿Qué te juegas? ¿Por qué te importa rellenar tus brazos? ¿Lunx era brazos o piernas o extremidades? Que era... Me acuerdo... ¿Por qué se ve esto tanto? Me acuerdo que cuando cogías una nota, spawneabas a un espécimen. El espécimen 2 creo que era. Así que esta probablemente también ha spawneado a alguien. O está en ello. Qué cojone. Se ve todo muy raro. De vez en cuando se laggea el juego, no sé cómo. ¿Cómo es posible, tío? Se ve todo bastante más oscuro. Ay, Dios. Va a venir la que va a venir, ¿verdad? Va a venir la tía del... del sábado. Mierda. Sí, la chavala es una del DLC de Katamari. Karamari, joder. Que cuando te pilla te dice, no te despiertes antes del sábado. No te destruiré. Cojones, mátalo. No serás tú, ¿verdad? ¡Ere! Esta es la hermana gemela o la novia del que hemos visto antes. Hay que quedarse mirándola. Mirándole. No sé lo que es, pero el ruido que hace es de tío. Vale. Estamos a salvo. Esta no es tan agresiva como el otro, digamos. Quiero decir, ¿qué coño? Muévete. Porque aunque dejes de mirarla no va toda leche, ni spawnea detrás de ti. Ay, no la mira. Bueno, ahora no sé dónde está. Creo que estoy bien. Vale. Lo malo que te hace como el triple o el doble de daño que el otro. Entonces sí que es agresiva, joder. Digo en cuanto a movimiento. Oh, no. Fuera de aquí. Tío. Andar hacia atrás si no es lo mío. Sal de aquí. Sal, sal. Ah, por aquí he venido, ¿en serio? Voy a palmarla. No quiero palmarla. Vale. Fuera. Atrás. Vestida inmunda. Tírate ya, por el amor de Dios. Quiero llegar a las doscientos, aunque sea. ¿Qué es todo esto verde, por cierto? Lo encontramos por casi cada sala, pero no sigo sin saber qué. Vale. Nunca ha sido tan complicado el juego, eh. Normalmente los especímenes, los generales, los normales de toda la vida. Ay, Dios. Joder. No eran ni tan rápidos, ni tan peligrosos, ni tenías que mirar hacia atrás. Bueno. Uno sí, creo que era el ocho o el... No sé, el ocho creo. Pero tampoco era para tanto. No era mirar hacia atrás, sino estar cerca de él. Si te llevas demasiado, entonces corría toda leche, como Usain Bolt o algo raro. Y te destruía por completo. Au. Y si le pegas una hostia con la hacha, también te va haciendo daño todo el rato hasta que te mueres. O cambias de sala. Por dios, estás durando demasiado, tío. Pírate de aquí. Es que al final me va a matar. No quiero volver a empezar esto. ¡Oh! Joder. Atrás. Bestia inmunda. No escucho la música, sinceramente. ¡Eh! ¿Pero dónde estás? ¿Voy a morir? ¡No quiero morir! ¡No, no quiero morir! Y menos con un screamer, porque sé que tienes screamer, probablemente. Vale, tranquilo. No, take it easy. Relax. And take your time. ¡Sigues estando aquí! Es que... ¡Pírate! ¡No te quiero ver tu estúpida cara! Y tu hermano aún menos. ¿Por dónde era? No me acuerdo. Iré por aquí. No, no es por aquí. ¡Au! ¿Dónde estabas? Me voy a matar. Vale. Estamos a salvo. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué no te esperas en una sala hasta que recuperemos toda la vida? Si esperamos demasiado tiempo, aparece un retrasado mental con forma de... Uh, regenera más rápido la vida es posible, ¿no? Aparece como una cabeza gigante, es el boss final. Pero no, no. Cambia de forma. Cuando es el boss final, es como un cuerpo. Y cuando no, es una cabeza. Como un... Los músculos de... Los tres músculos de los humanos, joder. A menos que yo no sea humano. Y nos viene a destrozar por completo. Es como Foxy en Final Fantasy, no te puedes estar quieto. Tienes que seguir avanzando. Yo diría que llegamos, eh. Si no viene la del... It's Saturday, it's Saturday. Vale. En vez de... En vez de Friday, it's Saturday, tío. Puta niña. Y... Llegamos fácilmente... Todo nuestro. Vale, me estoy cansando de este sitio. Un tío que daba mucho miedo, hecho de... De mocos, me ha atacado. Bueno, más o menos. Y yo he huido. I run Huawei. En vez de Hawaii, pone Huawei. Muy bien. Qué cojones. ¿Quién está escribiendo esta subnormalidad? Vale, esto no cambia. Estamos en ello... Hasta ahora hemos encontrado dos subnormales con vendas en la cabeza. Un... Bicho raro... Perturbante de la... No, eso lo vi en el otro. Lo vi antes, joder. No, aquí. Vale. Esa tela araña quizás significa que viene el... El espécimen 3. Que es la araña gigante. Creo que es la más fácil de evadir de todo el juego. Probablemente. O el 1. No. El 1. No, verdad. Siempre no contamos al 1. No, no sirve para nada contar el 1. Sin duda. Que vienen tantas celdas. Y cadáveres. Estamos en ello. Bueno. Y todo eso. Siempre me olvido lo que voy a decir. Mira que estoy hablando lento. Joder. Y el plan es llegar al menos hasta la sala 500 o la 1000. Sin problema alguno. No sé si haré un livestream o algo, no. Es que... Ya sabéis, mi internet... El último vídeo de Sonic Generations que subía 1080 a 60 FPS. Tardó 11 puñeteras horas. Así que el plan es no volver a subir nada así de HD y tan largo. Por ejemplo, este probablemente estará a 720-60 FPS. ¿Qué más queréis? Lo siento. Cuando tenga mejor internet. Si es que lo tengo alguna vez en mi vida. Si es que no muero. Una calabaza. Una patata. Me muero. Me muero. Ah, WTF. Tú me has asustado, cabrón. Araña salvaje. Todo tranquilo de momento. Me han aparecido tres Especimen 1 a la vez. Este es nuevo también, qué mono. Y estos huesos estaban, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. No lo recuerdo. Vale. Tan que no aparezca es el Especimen 1 también. Solo que se ha cabreado un poco conmigo por haber dicho eso. ¿Cuántas más aparecerán, tío? A lo mejor aparece Spooky y nos hace el regalo otra vez. Que nos regala... 500 Especimen 1. No, cuando llegamos a la sala 250 en el juego normal. Viene Spooky y nos regala algo. ¡Mira detrás de ti! Aparece Blue Creeper y me mata. No. Aparecen los bichos estos. Pero... Spooky era muy... He escuchado algo. ¿Qué puta mierda eres? Ya. Ven aquí, listo. Eres un animatrónico. Quizás. Pero cuando sale de la puerta mira que he lanzado al hijo de puta. Va todo lanzado. Tenemos que pirarnos de aquí, pero... Vale. Creo que reemplazo el Especimen 3. Como el más fácil y el que menos miedo da. Por este. Qué jilip. Qué cojones. ¿Qué estabais pensando, Psycho ability? ¿Qué puta mierda es esto? Ah, que ya no nos sigue. Genial. Madre mía. Prefería ese a que me venga alguna cosa rara, ¿sabes? Hola. Faló. Corepo. Sagina.